La situación de la carretera está pésima porque hay muchos hoyos, uno no puede transitar tranquilo porque cuando uno que va y otro que viene, usted sabe el peligro que conduce a eso. Los camiones, esa carretera nosotros transita muchas patanas, camiones, es un peligro grande para nosotros y también para los transeúntes y para todo el que la usa. Ahí hay hoyos que caen ahí, se les despega hasta una goma, ahí han salido corriendo los carros así con ti y gente adentro y se han metido para la finca porque los hoyos son insoportables. Imagínese usted que usted venga de noche y caiga en un hoyo de sorpresa con su familia, es muerte. Yo creo que ya basta, que debe de estar bueno, que hagan algo. Están rompiendo la goma, me rompió una antes de allí, pero a ver le pasan la mano ahora porque desde el aguayo para acá ellos la arreglaron, ella ahí para allá que está mal, hasta con trova.